¡Listo! Nuevo Destiny 2.0 Vamos a ver que hay de nuevo En Arrecife Se llama así Arrecife Que tenemos nueva armadura 3, 3, 5 Como pueden ver Solo tengo esta que saque de ¿Cómo se llama? Esa es la RAID 320 No alcancé Y bueno, ese era el problema antes Que no conseguías Tantas cosas en nivel 320 Solo lo puedes hacer en la incursión Pero según ahora es diferente Según ahora ya lo puedes conseguir En Osiris En el Ocaso En el presidio De los ancianos Con Varic se llama Les voy a dar una vuelta Y a ver que tal está ahora Presidio Que tiene de nuevo Y a ver si puedo checar La actualización de las armas Según esto ya Parcharon casi todo No lo vi que Suros Sigue estar más o menos Creo que sí guardé una Suros Suros Regime El régimen de Suros A ver que tal está Y a ver si ya dejo de ser un Bajísimo 317 Mínimo llego a 320 A ver ¿Quién no me deja subir a 320? Ah, bueno Tengo como A ver, una Casi toda la armadura Es 315 Por eso soy 317 Entonces vamos a ver Que tiene la Recife En este Destiny 2.20 Técnicamente sigue siendo Destiny 1 Ok, bailes No, bailes No, gestos Club dance Ok Típico baile Me voy a una fiesta Y no sé bailar Si lo haces Instructional dance Oh, baby Ok Si le Si sabe mover mi titán Do it Do it Just do it Ok Kick dance Clásico baile de Seinfeld Si no lo saben Busquenlo Baile de Seinfeld Y aquí tenemos Praise the gun Oh No solo es para los acólitos Amazed Explotó la mente Mind blow Ok Sumo Boom Boom Ese está bueno Todavía tengo 200 Bye 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 baby Ok Praise the light Este es tipo Dark Souls Si obviamente este es tipo Dark Souls I don't know Crane kick Crane kick Este es el de Karate Kid Oigan estos bailes también están en Black Ops 2 Un momento Estos también están en Black Ops 2 Ah vamos Bungie Ah bueno Y también está este Que te lo dan cuando tienes toda la armadura taken La armadura poseída Y puedes comprar estos Sterling Treasure Que puede tener Puede tener la armadura No es bien la armadura poseída Pero nivel 3 Y esta armadura que no se de que es Vamos a ver Estos son de Hunter También es de Hunter Ah Esta la de Titan A ver Esta es de Titan Obviamente Spiktar Wow Más o menos Está como que Spectar Plate Ah creo que se le pone la nueva croma A esta cosa para cambiar de color esto Oh Un nuevo Un nuevo colibri Eon Glow Ok Solo brilla Creo que no hace trucos Ah hay nueva nave A ver Esta nueva nave Winding Star Wow Es una nave poseída Esta Esta más o menos A ver Taparrabos de Titan A ver que tal está este No me gusta No me gustan los taparrabos de Titan No me gusta este Me gusta el que digan en el De carreras Ok Ya vimos esto Vamos a ver esto Que dice Varix Si es Varix No Completa la misión Pretender to the throne In the threat now Ok Oryx está muerto Pero Hay poseídos Restantes Nadie los controla Aceptar misión Completa nivel 41 Parecido de los ancianos Las prison cells Están llenas Guardián Wow Vamos a darle Wow Cuanto me está dando Uh Uh Todavía me da mis premios Que bien Ese que ya me iba a dar eso Que 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 Necesitas un engrama legendario Lo da 3 Lo da 3 Yes Está Mejor King's mark Uy Cuántas veces deseché engramas de eso Ahorita me serviría a 1 Dice Gana puntos Gana a favor En el desafío de los ancianos Tengo que hacer un high score de 30.000 Y una Y una puntuación acumulativa de 90.000 Si 90.000 Ok Tengo glimmer Nivel 40 Y de taking king Me lo voy a llevar también Solo puedes tomar uno a la vez Ok También hay estas cosas Nos va a ayudar Matar campeones Enemigos Muertos Wow Vamos a ir por aquí Tengo algo pendiente ahí A ver que es A ver a ver A ver a ver Uh Me dieron una Un tesoro A ver que tiene A ver que tiene A ver que tiene ¿Dónde está? Está acá Sí, está acá Vamos a ver que me da Vamos a usarlo Uy Uy A ver Me dieron el brazo Croma armor Ok ¿Qué nivel? Nivel 3 Aquí está Para cambiarle de color Se activa El brillo rojo Uh Mi primera armadura Este Con el croma Ah Y esto es lo nuevo Para subir de nivel Ahora simplemente Tomas esto Y Tomas este Y Boom 303 Paps Listo Osiris Ah no Hoy no viene el señor Osiris ¿Verdad? Vamos a ver Si tiene algo Hola A ver ¿Qué tiene? No, nada Obviamente nada Porque soy un señor Osiris Soy yo Uh Misiones abandonadas Todas estas Tengo abandonadas Wow Puedes retomar Tus misiones Y ¿Hay alguna Por acá? Aquí Recuerdo que Esta puerta Luego no se abría Y Chur Se quedaba Atrapado Para toda La vida Y Llegaron Ni modo Chur Te regresas A la torre Vamos a ver Si puedo Desencryptar algo Y que me dé Este A ver A lo mejor Me dan Una armadura nueva Vamos a ver Supuestamente Hay un nuevo casco De titán Y ¿Qué más? Ni las armas A ver Vamos a ver Si desencripto Algo bueno Casco y un arma A ver ¿Qué tal? Soy nivel 317 A ver ¿Qué nivel Me las da? A ver Ah En serio Celestial Nighthawk 319 319 Oh Si se lo doy A mi titán Mejor Si No me importa Se lo doy A mi titán Mi Hunter Ya tiene Uno 320 319 Wow Me lo dio 319 No subí Nada de nivel Sigo 319 Pfff Ok Un arma Dame la 320 La última palabra ¿Qué nivel Me la dio? 319 ¿Por qué no me la dio 320? Voy a desencriptado Antes El arma Según esto Ya está parchada Última palabra No sé Vamos a subirla A ver Vamos a probar El matchmaking PvP Una partida Para ver Si todo es diferente Todavía falta un poco Ya Me faltó un poco Solo un poco Solo un poco ¿Cuántas más son? ¿Otra? Listo Vámonos a probar Este Vamos a probar A ver Vamos a probar Vamos a probar Un poco De ¿Tengo algo aquí? Bueno Vamos a regresar La torre Aquí en la torre ¿Vale? ¿Arm? ¿ wtedy? ¿Tienes que te hagas? ¿Qué? Vámonos a probar ¿Tienes que te hagas? ¿Tienes que te hagas? ¿Tienes que te hagas? no vi cómo se usaba el croma no vi nada, ah bueno si ya vi es por el armador hasta aquí pensé que iban a tener algo diferente aquí aquí está croma, boom pero no ay creo que también las armas se les podía poner croma a ver supongo que no todas las armas solo las armas nuevas y este viaje es eterno debieron de mejorar el tiempo de carga ok vamos por los contratos de Chax Lord Chax Lord Chax a ver iluminame con sus contratos nuevos a la armadura la sigue veniendo a los 80 como creen ya le deberían de vender 300 bueno los engramas me los dieron 319 wow croma de qué estoy lleno a ver dónde van las cromas van aquí ok creo que debo de hacer un par de cosas debo meter esto no puedo meter esto qué más puedo guardar tengo todo lleno bueno una de estas luego la voy a necesitar para la corte de Oryx que según esto da la cosa es ahora 335 según ahorita voy a probar para qué sirve la luz etérea que se supone que ahora ya tengo red croma si voy a mi para mis nuevos brazos y le pongo esto ahora van a brillar de color rojo así ahí está es que no se carga croma rojo no voy a guardar voy a guardar todo mi croma todavía no voy a cromar voy a ver si hay otra armadura mejor mientras croma gratis con el robot y objetos perdidos mientras voy a guardar todas mis cosas íbamos al pdp a ver qué qué cambios hicieron qué armas me rompió este siempre me rompen mis armas listo vámonos a una partida de clash voy a probar la última palabra a ver y snipes creo que sí estamos bien ya empezó la partida aquí ya no importa la luz aquí ya no importa la luz estoy viendo que están usando rifles de fusión ese tipo ya tiene todo y a dónde se va wow ya en serio ya tienen la armadura completa wow son los de última sus palabras yo digo si quieres puedes comprar este todas esas armaduras y todas esas cosas para tener todo eso pero wow hay gente que sí luego luego no pues la última palabra se ve que sí what no es así de que oh la arruinaron ya no sirve para nada si lo había matado mi equipo está de este lado hay un nivel 39 eso es raro que hay un nivel 39 por qué nivel 39 por qué a ver uff uyy ok ya probé la última palabra voy a ver la multiverramienta seguramente ahorita no veo los caminos pero ya después vas a decir un momento mi arma no hacía esto digo ya estaba muertísimo ese tipo voy a hacer mucho si no lo mataba a ver wow fue pura suerte me salvaron la vida ok ya estoy empezando a ver por dónde va esto de los rifles buenos creo que sí ya estoy viendo cuáles son favoritos de la gente eso que sí ya tienen un punch más los automáticos quítate amigo quítate o sea ese rifle automático me está golpeando bien fuerte tiene un punch muy grande denme sus orbes ¿la burbuja es nuestra? sí es nuestra se fue volando no podía hacer nada sorpresa oh oh mira si cayó alguien más mira en el en el trueno que dejé ahí ok espero que salten ahí y se mueran ahora salto uno y llegó la caballería llegaron super pros como golpeé ese rifle no te pases se pega ya bien fuerte ahora vamos a probarlos ¿qué tengo de estos? solo tengo tengo esta la de los iris vamos a ver ¿se murió? ok ni le hice nada me quedé a un centímetro de carga de hombro es que ando muy mal muy mal carga de hombro otra otra vez ese tipo ok quiere jugar vamos a jugar rudos ¿la ves? ¿para qué te pones a celebrarme? si no no moría por ese tipo moría por el otro estaba muertísimo antes de caminar ese lugar como ese tipo no es por nada pero si se nota que la gente ya escoge los automáticos uff ese tipo estaba desesperadísimo por no morir y vamos a perder no no a ganar no a perder ¿qué fue eso? ganamos no sé no sé cómo me aplicó esa no sé no sé pero fue muy loco que hiciera eso quedan no sé igual vamos a jugar la campaña nueva misión a ver qué tal está a ver vamos a hacer la nueva misión aquí nivel de luz solo se puede 36 ok 36 seguro así va a estar difícil súbanse la luz última palabra 319 ok una buena charla oris está muerto en vez de terminar con el mal queramos una aspiradora de poder y a ver si ya me dan un nuevo ghost que no me gusta este chocolate fresita winky winky sabores corre corre más rápido más rápido más rápido esconden los encontramos paps son esos gordos esos que te empujan y boom y tú y tú listo 2 ok está cerca matalo wow maluk perdón malak y y y y y luego mi y se le pone el pedo al varix que pasó con él mata los bien muertos Qué mala idea el lanzamensiles. Tenemos que atrapar a ese Pokémon para llevarlo al presidio. Nada, Chobis. Ahí está. Malak. El orgullo de Oryx. Ah. Ok, ya me voy de aquí. Sí, buena esa, dice. Ni en realidad es que los... ...que todos eran a los gorditos mismos. ¡Boom! De vuelta. ¡Ay! Luego es el sniper. No tengo munición de sniper. Creo que sí vi que le bajaron la munición a los snipers. Entonces. Gracias, Bungie. La verdad, si odiaba tener tanta munición de sniper. Nadie nunca dijo. Ya no tengo nada. Black. Minions. Ok. Tacó los minions. Aquí en el punto de ser gitano hay que saber cómo poner la granada. Esa granada está perfectamente puesta. Me mató a casi todos. Y mi rifle automático no tiene alcance ahí. Y es que tengo que correr por munición. ¡Uff! ¿Qué? ¿Por qué me disparó? Listo, listo, listo. Esto no. Ya no desperdiciaré munición de sniper. ¡Pum! ¿A dónde vas, Black? Otra granada bien puesta. Perfecto. ¡Uff! 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 ¡Maldía, maldía, maldía, maldía! Hay que tener cobertura. Pueden tirar especial. Gracias. Yo quejándome de que era 30. ¡Ya se me acabó la munición! ¡Uy! Ok, eso casi no me pasó antes. Señor Take, ¿me puede dar munición? Gracias. ¡Oh! Eso nos es que ya multiplica. Como conejos. ¡Malditos! Ni le he pegado nada a Malak. A ver, ahí está Malak. Vamos a ver. ¡Uy! Ya se fue. Nada más siente el golpecito y se escapa. ¡Escapó! Pueden correr, pero no esconderse. ¡Ah! Se nos escapó. ¡Malak! ¡Malak! Se acabó. ¡Vaya vamos a atrapar a Malak! ¡Vaya vamos! Bueno, solo yo. Creo que si no hubiera lanzado ese lanzamisiles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Siguiente misión es encontrar a Malak. ¿Dónde corrió? No, ya tengo que ir al Recife para que me diga. Se fue para allá. Sí, tengo que ir al Recife. ¡Ah! No, presidio de los ancianos. ¿Entró? Ah, creo que... Ah, al rato que haga stream voy a irme allí. ¿Y dónde se fue Malak? ¿Dónde lo sigo? A ver, se supone que ahorita, este... ¿Cómo se llama? A ver, la corte de Oryx. Decían que en la corte de Oryx podías conseguir algo 3-3-5. Ahora vamos a darnos una vuelta. Y... Bueno. Ya vieron que los engramas están... Bueno, me los dio 3-19. Creo que ustedes se los van a dar 3-20. El punto es que me los dio más que mi nivel. Entonces, es que me hubiera dado puras cosas 3-10. 3-10, 3-10. Es eso, tengo mala suerte. Listo. Creo que lo mejor para presidio es burbuja. Presidio. Digo, la corte de Oryx. A ver. Tengo armadura. Es decir, armas de luz. Y creo que sí me quedé con una de nivel 3. Dejé mis... De esas de nivel 2. Espero encontrar a alguien. Si no, esto va a estar muy feo. Sí, hay gente. ¡Uh! ¿O no? No, creo que no hay nadie. Y me caí. No voy a estar viendo arriba. Se me ha ido el salto. El salto extraño. Dije... ¡Ah! Voy. No hay nadie. No hay nadie. Yo pensé que iba a estar repleto aquí. Hay gente que viene y dice... ¡Uh! A ver. Esta la puedo activar. Esta también. ¡Uh! Bien, puedo activar la 3. ¡Va! La 3. ¡Modo! ¡Wow! Todavía no empieza ya. Tranquilo, viejo. Vengo a verte a ti. Y yo solito contra el mundo. ¿Quién es? ¿Kagur? ¡Oh! ¡Kagur! ¡Wow! Ok. No me acuerdo cómo se mata Kagur. Kagur, primero tienes que derrotar al ogro. Cada vez que derrotes al ogro le puedes dar, ¿no? ¡Muy bien el ogro! ¡Uh! Tal vez me pierda. Un poco más. Y se me acabó la munición. ¡Rápido! ¡Respawnea! ¿Cuánto me queda? Dos cincuenta y ocho. ¡Fuck! ¡No, mamá! ¡Esperen! ¡Listo! ¿Quieres entrar a mi burbuja? ¡Te la dejo! ¡Te la dejo! Mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea, mal idea. Creo que era mejor ponerme una espada y darle puro espadazo, loco. Deje de darle jugando al verga, señor ogro. ¡Oh, sí, se enojó! ¡Sí, se enojó! El eco de malak. ¡Guau! Están destruyendo horriblemente. ¿Cuánto le bajé? ¡Es que no mames, no mames! ¡Es que no mames! Estas vacaciones que me di del Destiny, sí me pegaron. A ver, un minuto. ¿Qué nivel es ese tipo? No sé, pero sí me está pegando fuerte. Creo que voy a reiniciar esto mejor. Tengo un plan. Mejor plan. Vamos a reiniciar esto mejor. Vamos a reiniciar esto mejor. Tengo un plan. A ver, vamos a ponernos la espada. Y voy a quitarme esto, que no le hace nada de daño. Listo. Evento fallido. Claro, yo lo voy a reiniciar. Tengo que esperar a que se me pase la cruda. ¿Qué más iba a hacer? Ah, sí, iba a tomarme mi pesada. Ah, sí, listo. Actívate. Actívate. No se quiere activar. ¡Bum! ¡Bum! Listo. ¿Cómo vas, Cagur? Es a un nivel 42, ya vi. Con razón no están bajando ahí en loco. ¡Bum! Esto antes era menos nivel, ¿no? ¡Bum! ¡Cagur! ¿Quién está pegando? A ver, no está. Ahí ganó más. Acá ya tengo la técnica. La técnica es estar aquí atrás de esta roca. Cuidarse de estos. ¡Deja de dispararme con tu ojo, loco! Están los sobreros de aquí. Fuera. Creo que aquí vino otro. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Si lo maté, si lo maté, si lo maté, si lo maté, si lo maté. ¡Uff! Mi premio, mi premio. A ver, tiene muchas cosas. No sé qué es eso. Un artefacto, ¿no? Creo que fue todo lo que me dio. Todo para esto. Ok, ya me voy, ya me voy. A ver, me dio un artefacto, ¿no? Artefacto 320. Bueno, ya. Corté a ver si salgo 320. Yo pensé que me iba a dar algo mejor. Pero no. Pero ya funcionó mi técnica de la espada loca. ¿Puedo presentar runo otra vez? ¡Wow! Vamos a ver. Si presento otra vez, ¿qué me va a dar? ¡Mmm! Ya me sé la técnica, así es que no debo tener problemas. A lo que sí ya va a ser bien fácil llegar al 320. Ajá. ¡Te muevas! No, todavía, no, todavía, no, todavía no estamos seguros, feroces. ¡Están los Shreks! ¡Ah! ¡Ese no fue, ese no fue, ese no fue! Ok. Si me podrían dar más super, estaría super. Necesito esto. ¡Uy! Necesito subir más mi super también. Ahora sí, ¿dónde están los ogros cuando los quiero ver? No hay ninguno. No hay ninguno. Listo. ¡No! ¿Cómo molestan estos que son tan pequeños? A ver. ¡Ogro! ¡Ogro! ¿Por qué no se murió? Ya. Listo. ¡No me mates, por favor! Me mató y me arruinó mi plan. ¡No! Llevo otro ogro y otro ogro aquí. Voy a estar muertísimo porque me arruinaron mi plan. No creo poder esta vez. Esta vez no. Ya no me salió el plan. Un minuto cuarenta y siete. Mi super no se está generando tan rápido. Ya ni sé qué darles si al ogro o al ojo ese. ¡Date! No tengo especial. ¿Cuánto tiempo? Un minuto y tres. Ah, está súper difícil. Ay, luego estas cosas, moviéndome. Listo. Necesito más vida. ¡No se ha hablado nunca! ¡No, sí! Lo logré. Muy bueno. Salió otro ogro. Pero gané, ¿no? ¡No se ha hablado! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué tiene ahora? ¿Qué tiene ahora? ¿Qué tiene ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Solo están dando artefactos. Ya vi. Ok. 3.20 igual. Esperen. Necesito agarrar esos engramas. Ah, creo que no. No da tiempo. ¡Uh! Va. Va. Oryx. Corte de Oryx. Puras cosas. 3.20. Bueno, esto fue el preview de Destiny 2.2.0. Síganme en Twitch. Ahí voy a streamear el presidio nuevo. A ver si por fin salgo 3.35 igual que ahorita. Pura cosa 3.20 o 3.19. Espero que no. Espero tener más suerte ahí. A ver. Mensaje. Nos vemos en la próxima. Bye.